Hola a todos, soy Rex y también en este vídeo vamos a jugar a Pokémon Oro Legendlock. Sí, vamos a jugar. Ayer no subí, ¿por qué? Pues porque no pude, ¿vale? No pude, no me juzguéis. No me juzguéis. Vale, vamos allá. Vale, era un acento raro ahí, no sé por qué. Vale, le he veleado un poquito más y ya no era necesario lear a levelear, pero bueno, por si acaso, porque yo lo he leveleado. Y también he puesto este Pokémon, ya que me di cuenta que contra un tipo planta, un tipo roca y cosas así no teníamos nada que hacer, así que me he puesto con Bosken, que es tipo lucha a fuego, y a los tipos planta, hielo y roca, pues le espeta. He leveleado también luchando contra la gente del gimnasio, así que tampoco es que vaya a pasarme nada por ir demasiado rápido. Cruzamos por aquí. Bien, solamente hay uno contra el que no he luchado, que es el súbito, este final del líder. Cruzamos por aquí, por acá, por aquí. Por aquí, por aquí. Y ya le. Conozco el secreto de la fuerza de Fredo. ¿Cuáles? Por favor, me muero por saberlo. Le mete a sus Pokémon esteroides, les mete un chute de coca, les mete esteroides con coca, ¡cuéntamelo! Vale, es tipo siniestro, empezamos a... abrimos bien el combate. Armadura Bat de Patoso, que repelió los movimientos críticos. Al igual que la de Lapras, algo que no me esperaba. Vale, mordisco. Uf, este Porygon tiene vidas, ¿eh? Al menos ha retrocedido y reventado al segundo golpe. Vale. Andri, es verdad que la tengo otra parte de experiencia. Hariyama, interesante. Tipo lucha, tenemos que ir con Caligula. Por cierto, realmente con Bosken no tiene ni buena velocidad ni buena defensa física. La especial está en armadilla, pero la física como que no. Así que lo suyo es que como tiene... Pero tiene buen ataque y buen ataque especial. O sea, los dos lo tiene bien. Por lo tanto, es... El ataque en sí es un gran Pokémon. Así que a ver si es suerte. No lo he subido para evolucionar. ¿Por qué? Básicamente uno. Porque si no nos pasamos del nivel de gimnasio, hay dos. Y el dos es la clave. Es porque si le doy hasta que evolucione... Que esta es la razón por la que yo solamente tengo evoluciones finales en el equipo Pokémon que no evolucionan. Es porque al evolucionar los atributos cambian. Cambian, se hacen como locos. Y no sé si suben unos y bajan otros. O bajan otros y suben unos. Así que no quiero arriesgarme a tener unos stats aceptables ahora mismo que son aceptables, la verdad. Que se pueden pasar, pero que luego igual nos la tiran. Igual al evolucionar se vuelve peor. Vale, Dioxys. Cuidadito. Cambio de Pokémon. Tenemos que ir con Rodrigo. Legendario contra legendario. Pero Dioxys es problema serio. Vamos a calmarnos todos. Pero Dioxys es problema serio. Dioxys ejerce su presión. Y yo ejerzo mi cinta. Vale. Dalkrai está en el... Creo que en el nivel tope al menos. O un nivel por debajo del nivel tope. Espero que sea el nivel por debajo. No, un... Muy eficaz no te quedes a un PS. Tiene verdad. Es que hace eso. A ver... Wow. Tampoco es que me haya quitado demasiado. A ver, tengo una super poti. Una super poción. Y sí, la voy a utilizar con Dalkrai. Ahora crítico. Bueno, antes también ha sido. Curioso. Da igual. Nivel 34 tampoco se me pudiera hacer nada. Andri. Ganamos Elite Four. Tía. No me queda más remedio. Tendré que contarse tu secreto. Pues no pienso preguntarte. A ver. Bolsa. Curación. Ah, que era muy raro. Super poción. Usar. A ver. Tenemos a Calígula ahí. Pero bueno. Calígula tiene muchas vidas. Y buena de fecha. Así que va bien. Rodrigo es el que tiene vidas normales. Sí, lo sé. Pero es que no tengo ganas de ir a curar ahora. Vale. Aquí está Fredo. Y atentos porque se nos puede complicar. Empezamos con Patoso como siempre. Pero cuidadito, eh. Hablar. Fredo. Los Pokémon viven todo tipo de experiencias. Yo también he visto y sufrido mucho en mi vida. Soy mayor. Así que te enseñaré lo que quiero decir. He estado con los Pokémon desde que antes de que tú nacieras. Y no pierdo fácilmente. Yo, Fredo, el entrenador de invierno, te mostraré mi poder. Vale. Es hora de chocar los puños porque este combate se augura complicado. Swimmer, Feminine, Scarletty es un viejo. Vale. Giratina. Vale. Tipo, Fantasma, Dragón. Nivel 30. Estamos genial. Ejercie de Supresión. Vamos con Mordisco. Mordisco, que en estos casos siempre suele ser lo mejor. Y ahí está. Es muy eficaz. Gelatina. Uso Cuchillera. Cuidado. Mucho cuidado. Vale. No ha hecho nada. Y Mordisco. Vale. Es una pena que no esté en forma origen, pero la forma arrenada tampoco está tan mal, Es con la que me crié yo. Vale. 700 puntos de experiencia. Es verdad que Andri también gana. Ahora Registir, hostias. También de Pokémon Andri. Tipo Acero. Normalmente no le afecta el agua, lo cual no entiendo por qué. Pero Andri supongo que puede. Tipo Acero o Registir, al menos débil contraataques tipo Lucha, Fuego y Electricidad creo que también. Creo que también Electricidad. Vale. Nivel 34. Vale. Vamos con Puño Certero. Tiene que fallar el siguiente ataque él. Pero Maldición. Vale. Maldición reduce la velocidad y sube el ataque y la defensa. O el ataque y la defensa especial. Vale. El ataque y la defensa. Pues de acuerdo. Este Puño Certero es un golpe físico, pero deberíamos quitarle mucho. Vale. Es muy eficaz. De acuerdo. Deberíamos reventarle en el siguiente. En el siguiente deberíamos poder reventarle. Sube. Retírate. ¿En serio? Raltz. También tipo psíquico, ¿no? Mierda. Tipo psíquico. Yandri es tipo lucha juego. Vale. Nos lo ha pedido que se retire. Así que podemos cambiar. Tipo psíquico. Vamos con Patoso. No nos va a hacer nada. Es posible que tenga pensado el crit. De estilo haga o directamente se ponga una hiperpoción. Psíquico. ¿Ves? No afecta a Patoso. Ahí está. Indaface. Y ahora que ha cambiado de Pokémon. Las stats de Registil como que han cambiado. Lo cual es muy bueno para nosotros. Porque han vuelto a la normalidad. Así que solamente le queda un Pokémon. Bien. Nivel 31. Ya después de este combate. Da igual que evoluciones. Tengo. Es un Pokémon que está bien. Pero cuando. Cuando Chumia aprenda con Millo y Ignio. Va a morir. Así que cambiar de Pokémon. Y con Andri. Con doble patada. Ya ganamos. El figurito este de cargando. Es que se me está cargando algo. Vale. Vale. Registil. Este Pokémon sería un problema si no. O sea. Sin puño certero. O sea. Pues no se te va mal. ¿No? O sea. Sin puño certero. Que quita 150. Ha subido la defensa. Mira. Tú lo que le ha quitado. Es un ataque de 151. Y el ataque de Andri. Es bastante bueno. Mirad. ¿Veis? Ataque especial. 79. Y ataque 79. Está muy equilibrado. La velocidad es caca. La defensa física es caca. Pero la defensa especial está aceptable. ¿Vale? Es lo que os decía. Así que con doble patada debería reventarse. Vale. Maldición otra vez. Y no le va a servir de nada. Un golpe de ese. Bueno. Claro. Al igual sí que le sirve de algo. Ataque físico. Pero. Me parece que no creo. No se lo veo. O sea. Le hago un segundo golpe de estos y ya está. O si no. No simplemente le hago ascuas. Podrán llevarme al límite. Pero jamás me doblegarán. No me rendiré. Pues ascuas. Vale. Hiperpoción que se va a venir. Pero ascuas es un golpe de defensa especial. Y el ataque especial de Andri. Vaya. Me esperaba más. Voy a seros totalmente sincero. Me esperaba más. Voy a tener que tirar otra vez de puño certero. Y rezar para que después. Vale. Va a hacer maldición. Y ahora. Puño certero. Revienta. No demasiado. Pero le revienta. Y como ha cambiado antes de stats. Me pregunto si lo volverá a hacer. Vamos a ver. Depende de cuánto le quita esto. Vale. Es muy eficaz. Empiezo a tener miedo. Por prevencia sube el ataque y la defensa. Así que sería hacer lo mismo que está haciendo él. No. Otro puño certero. Si nos hace un ataque estamos muertos. Pero si no nos lo hace. Fuerza bruta. Categoría física. Y me he pasado una tarde entre la leveleando a este Pokémon. Para que muere seguro. ¿Por qué? Vale. André muerto. Era un Pokémon que tenía muchas esperanzas. Pero no. De acuerdo. Seis vidas. Nos queda seis vidas. Más la vida cero. Ha bajado su ataque y su defensa. Así que. Ahora un ataque físico puede hacerle daño. Tipo siniestro no creo que lo reviente. Pero no tenemos otra cosa que hacer. Vamos a tirar de hipnosis. Hipnosis es la clave. No lo falles cabrón. Maldición otra vez. Va a reducir su velocidad. Tiene que acertar el ataque. Tiene que acertarlo por favor. Hipnosis. Aciértalo por favor. Garra metal. Vale. Lo ha bajado antes mucho. Y esto solamente lo ha subido un poco. Están al mismo nivel. Vale. No lo mata. Hipnosis. Acierta. 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 No lo falles. No lo falles. Ojo. Ojo. Tenemos que utilizar una poción. Restaurar PS. PS. Hipnosis. Hiperpoción. Usar. Vale. Nos quedaremos como antes. Podemos utilizar a una acción. Y ganar un turno. Aparte de que Garra metal no lo volverá a utilizar. Poder pasado. Tipo roca. En serio. Vale. Podemos tirar de hipnosis. Bien. Se ha dormido. Si no vuelve a utilizar otra hipopoción. Hemos ganado. Si no utiliza hipopoción. Hemos ganado. Porque esto ya no puede ser. Vale. Dormido como un tronco. Mal sueño. Ya antes ha utilizado la hipopoción. Así que no creo que lo haga. No es tan rojo. Así que no hay razón para que lo haga. Bien. Finta. De acuerdo. Aparte. Aunque nos haga ahora un agarra dragón. No puede matarnos. Vale. No es muy eficaz. Pero. Pero a ver. Vamos a pensar. Mal sueño. Ya está. Finta. Me cago en tu vida. Y se ha despertado. Es que además se ha despertado. Luchar. Hipnosis. Vale. Hemos acertado. Este combate está siendo muy intenso. Pensé que solamente. Es que. El fallo ha sido hacer doble patada en vez de puño certero otra vez. Ha sido un fallo muy grave. Sufre por el mal sueño. Pues vamos a ver. Pokémon que pueden hacer algo ahora mismo. Patoso. Tiene mordisco. Pero. Es básicamente lo mismo. Estamos en las mismas. Hacemos con finta. No es muy eficaz. Se despertó. Me cago en tu vida. Maldición otra vez. Claro. Claro que sí. Súbete el ataque. Súbete la defensa. Que yo te hago hipnosis. Vale. Por ahora ya hemos pillado la racha en la que hipnosis acierta. Si no vuelve a utilizar hiperpoción. Se supone. Teóricamente. Que muere. Del mal sueño. Aquí estáis viendo lo que le está quitando el mal sueño. Le está quitando mucho. Más que los propios ataques. Así que debería morirse. Debería morirse. Ya. Lo he visto como un tronco. Finta otra vez. Vale. Estamos. Está muy mal. Este pokémon está fatal. O sea. Registrar ahora mismo está en la caca. Sigue dormido. Sigue dormido. Estamos ahí a seis vidas. Hemos perdido una en este gimnasio. Pero está ahí. Este pokémon está ahí. Registrar está a punto de morir. A puntito de morir. Es que vale. Eso no lo va a matar. Pero sí. Sigue dormido. Sigue dormido. Hemos perdido un pokémon. Pero no puede sobrevivir a esto. Es una finta y ya está. Es lo máximo. El más poderoso ataque que le queda a Darkrai. Y muerto. Muerto. Sí. Ni con un ataque tipo fuego ha sido fácil. Tiene que tener una defensa especial enorme para haber aguantado ese golpe. Sumer Scarlet. Muerto. Me he jugado todas mis bazas. Cómo me has hecho sufrir, cabrón. Me has hecho sufrir mucho. Ah. Me impresiona tu valor. Has matado a Bicon Bosken. Con tu gran voluntad sé que superarás todos los obstáculos. Te mereces esta medalla. Rodrigo ha recibido la medalla Glacial de Fredo. A ver. A ver. Siguiente medalla. Ya sé cuál es. Con esta medalla los pokémon pueden usar el momento Torbeguino para atravesar remorinos. Además voy a darte esto. Subtenido de Meteoxidén. La verdad es que es un movimiento un poquito inútil. Porque si no fuera porque la de este dragón lo necesitamos es un movimiento granizo. Tampoco es demasiado útil. Si no fuera porque la de este dragón se utiliza. No sirve de nada porque en este juego vamos a por Houou y no para el otro. Vale. Equipo pokémon actualmente. Seis vidas. Poco más. Estábamos justamente bien leveleados. Así que con utilizar a los demás. Bueno es que realmente ni a él. Kingdra estará sobre nivel 37-40 como mucho. No me merece la pena levelear. Sobre todo porque no van a ser ni los... No van a ser pokémon tipo dragón. ¿Por qué son él? Oh. ¿Rodick tal van las cosas? Digamos porque pasa algo con las emisiones de raro. Están hablando del Team Rocket. ¿Rodick salvos acerca de esto? ¿Es el Team Rocket de Rodick Salvos? No, no puede ser verdad. Siento malestarte y ten cuidado. Ah, por favor. Por favor dime que puedo moverme a este azar. No, no quiero entrar. No quiero entrar. Por favor dime que... A ver, primero voy a dejar un pokémon y curar. Voy a tener que poner a... A Face Punch. Básicamente porque él tiene... Move el pokémon porque él tiene fuerza. Así que... Movemos a Face Punch. Vale, no. Tenemos que poner... Equipo pokémon. Y ahora... A la vuelta. Sí, salimos de la caja. Desconectar. ¡Ah, cago en! Me he equivocado. Desconectar. Puff, un combate épico de hoy. Estos dos gimnasios han sido increíbles. Hemos perdido una vida. Se supone que ahora en el Gilead Zendrido no lo debemos perder ninguna. Porque ir a un gimnasio una vida, o sea, no es nada bueno. No me está haciendo nada de gracia porque llevamos dos vidas perdidas seguidas en gimnasios. Gracias por esperar. Te voy a poner la recuperación de energía. ¡Vuelve cuando quieras! No quiero volver, pero me obligan. Vale. Si nos dejan salir... Es hora del primer pokémon de ruta. Me cago en tu vida. Tenemos que ir a por el Team Rocket. No está bien que te lo diga después de haberme lo comprado, pero no era lo obligatorio que lo hicieras. Si a veces en Yoto puedes comprarlos en el Falorivo, en la farmacia de Ciudad Orquídea o en muchos otros sitios. Abrecha para hacer turismo ahí a donde vayas. ¿Por qué no me dejas irme, cabrón? Vale. Esto implica que tenemos que volar hasta... Ciudad Iris, no. Ciudad... Soy... Ciudad Trigal. Aquí. Tenemos cuatro minutos de vídeo. Así que vamos a ir. Este gimnasio ha sido increíble. Geratina, Dioxys, Registil, que ha sido la muerte de Registil. Ha sido increíble. Esto de tener los stats randomizados también es demasiado increíble. Vale. Tenemos que mirar primero en la estación de radio. Y después... Mirar en el subterráneo. ¿Quién eres tú? No molestes. Nos han dicho que nada más vas a pasar a nadie, que no sea el Team Rocket, ¿entendido? Todos los que ya habéis tenido un uniforme negro del Team Rocket pueden pasar por aquí. Oh, damn. Ya sé qué hacer. Me encanta la tía esta que está... Vaya, he tirado del ratón. Que está en plan de... Bueno, me han secuestrado a la Torre de Radio, pero yo estoy aquí sin hacer nada. Porque YOLO. YOLO. Vale, ¿dónde está la entrada subterránea? Venga, ya tengo que dar un rodeo. Pues qué palo. Oh, que llego. Que llego. Vamos, que estoy llegando. Aquí están. Vale, se supone que ahora tengo que luchar contra Team Rocket o algo así y me dan el uniforme. Del propio Team Rocket. Aquí está. Uh, ¿tú también te has alistado? No dejan de venir nuevos miembros a la mansión de la Torre de Radio. Y ya nos hemos quedado sin uniformes de Team Rocket. No me preguntes por qué, pero en el estudio de fotos tiene uniformes, así que he brilado unos cuantos. Nos viene a la pelo, puedes cambiarte aquí. Oye, te queda bastante bien, pero ¿no te crees que solo por ir de esa guisa vas a trozar a los habitantes de la ciudad? Vale. A ver qué me dice. ¿Patoso? Le mola, ya. Patoso le mola. Se entretene con la basura. Me ha dejado mal. Y allá vamos. Vamos a hacer un combatillo. Y poco más, porque eso es lo de hoy. A ver, hoy tenemos que luchar contra el Team Rocket y los ejecutivos. Contra todos los ejecutivos del Team Rocket, así que mañana va a ser un día muy jodidillo. Anda, ¿acabas de alistarte? Jeje, el uniforme del Team Rocket te sienta muy bien. Adelante, puedes pasar. Y ahora es cuando viene el otro, en plan de todo random. Ahí está. Arceus, vaya, pero si es el Team Rocket, vosotros sois esos cobardes que van por ahí causando problemas a la gente honrada, ¿no? Y es en plan de, uh, Rodrik, eres el Team Rocket, te voy a matar. Arceus, ¿cómo? ¿Tú eres Rodrik? ¿Qué te has hecho aquí? Ya veo, ¿acaso pensabas que con esas pintas ibas a parecer más fuerte? No me vas a reír. Ve a cambiarte de ropa. Qué rápido me he cambiado. ¿Qué? ¿No eres miembro del Team Rocket? Pues prepárate a luchar. Gracias, peligrojo. Joder, Zeus, por meterme en problemas. Bien, un minuto y vamos a reventar a este, a esta Nurse Joe. ¡Giatran otra vez! ¿Really? Giatran es muy difícil de matar, ¿eh? Y salimos así. Es que, Wild Rain es tipo hielo y... Como que no quiero que me pete en el orto. Así que, no es muy eficaz. Y ya lo sé. Retrocedió, Giatran. Pues vamos otra vez. Mordisco nuevamente. Ahí está. No es muy eficaz. Y qué malicioso. Vale, tampoco es que haga demasiado. Mordisco. Y está al 24. No es... Buen nivel, buen nivel. Me había confundido. Pensaba que era 34 con millo y ignio. Eso quiero que aprenda Chumi. Pero no creo que no lo pueda aprender. Lo tendría que buscar en Google. Pero quiero que aprenda ese ataque. Bueno, el de la prenda revienta. Chumi revienta. Bueno, que tenga ese ataque. Vale, Giatran. Y me observó. Le queda un Pokémon. Wow, mil puntos. Subimos de nivel patoso. Está, subimos a nivel 33. Los atributos de patoso son realmente buenos. Menos el ataque especial. Pero bueno, menos la defensa. A Slaking. Vale, Slaking. El Lenturrion. Vamos con Chumi. Vamos allá. Slaking. Vamos con ataque rápido. Uy, iba a ponerme velo sagrado. Que eso es un... Eso sería un fallo grave. Vamos a ser sinceros otra vez. Bueno, tenía pensado hacerlo otra vez. Así que gracias por hacérmelo atacar otra vez. Vale, está holgazaneando. Me encanta. Ataque rápido nuevamente. Y una vez lo reventemos, subimos de nivel. Bostez, hombre. Cabo en tu vida. A ver. El caso está en que si hacemos bostez... Si hacemos ataque rápido y lo reventamos antes de que nos duerma Chumi. Vale, no. Holgazaneando. Chumi dormido. Bueno, entre que uno duerme y el otro holgazanea, pues acabamos ganando. Otra vez. Pero falló. Otra vez ya no hace efecto en Chumi. Ataque rápido. Yumi se despertó. He dicho Chumi. Qué grande. Y el vídeo terminó. Oye, aquí te va a terminar el vídeo. 1080 puntos de experiencia. Caída HD, ¿eh? Chumi. Bien. Menos el ataque especial. Todo ha subido. La defensa especial de Chumi es genial. Ha sanado. Nurse Joe. Hasta la próxima. Pero qué fuerte. Pero qué fuerte. Oh, yeah. Eres demasiado fuerte. Arruinarás nuestros planes. Será mejor que avise a los otros. Coño. No me digas que los arruinaré. Así que te has disfrazado para colarte aquí. Ja. Eso es propio de alguien en Kencle como tú. Voy a dejarte aquí por ahora. Primero voy a atrapar a ese doma dragón de la capa lands. Y luego será tu turno. Así que prepárate. Pues bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Suscribíos, comentad, compartid, dadle a like. Si ha sido así, por favor, el gimnasio. El gimnasio y la cantidad de legendarios que nos han salido, por favor. O sea, Registeel ya me había salido una vez de peleando y así. Y fue imposible derrotarlo casi. Y ahora en un gimnasio, al máximo, es que además en el de máximo nivel, Registeel. Un combate muy complicado. He tenido que perder un Pokémon y al final no ha servido de nada. Bueno, suscribíos, comentad, compartid, dadle a like. Y hasta la próxima.